Salvador Cervoni habla sin tapujos, ¿qué le pareció el documental de Kate del Castillo? Así como todo lo que la actriz ha revelado, además, si él sabía sobre el catálogo de actrices para publicistas en Televisa. Pues mira, el documental, yo pienso que debe de quedarse siendo actriz, porque a mí no me gustó mucho. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que no te gustó? Pues no sé, pero eso no es personal, al contrario, no es como que el formato del documental, como que no, en realidad nunca me enteré de nada, en realidad no me dijeron nada nuevo, entonces como que no fue mi máximo, entonces prefiero verla. Pero pues bueno, yo creo que esas cosas deberían caérselas a cada quien, eso son cosas íntimas, si ella quiere platicarnos, pues qué padre, ¿no? Pero en realidad, digo, ya es la vida personal de cada quien, la verdad a mí no me incumbe ni me interesa saberlo. Nunca había escuchado eso, eso es como un tema de, uuuh, de antaño. Es una verdad que nadie se atrevía a decir. No, pues qué te digo, metes en internet y yo he visto esa historia y miles, hay que esto y que lo otro, y te dicen nombres, pero pues del hecho al trecho hay un gran espacio, la verdad. ¿Te han invitado? Ay no, ay no. Ay no, cómo crees, esas cosas no son de Dios, hijo mío. Pues es que yo no traigo dinero para comprar a nadie, y yo no me pienso vender, entonces ¿a qué voy? Porque ni para una ni para otra me conviene, ¿no? Sin embargo, también opinó sobre el golpe de Eduardo Yañez a un reportero. No, pues en realidad, ahora sí, ¿qué te digo, no? La verdad es que nunca se ha metido algo personal, la gente a veces intercambia o no saben expresar una pregunta, ¿no? Entonces se da a malentender una difamación a una pregunta, entonces pues ya son cosas personales, entiendo, ¿no? Lo que haya pasado con esta persona, pero pues bueno, ahora sí que eso ya es de cada quien, a veces te agarran en tus dos sentidos, en tus dos momentos, pues bueno, todos podemos llegar a experimentar. Con imágenes de Enrique Tirado, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.